Vamos allá Bueno, 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 bueno Ahora, ahora Esta un poco flipadito, eh Que bonitos ojos tienes Que no tengo bala de pistola Se me subió a salir algo No, no, no ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué haces por Oneshi-Goro Boros? Cada día, los humanos vienen de una vez más cerca de la destrucción de la humanidad No me destruiré el mundo, no me salvó A buscar Superman Mira, eso, eso, eso Métela, métela Joder, la que se va a liar, aquí vas al final Oh, a la muerte me voy A la muerte me voy Jejejejeje Bueno, entonces, te voy a matar rápido Bueno, chaval Y vamos a seguir con la jeriquilla, eh Al loro Esa es de las palas que tengo Si Tiro, yo llevo ese... Oh, esquivar Si no me ha dejado Escucha, aquí ya sabes que hay que ser finos con lo de esquivar, tío, si no, no lo hacemos Si no, no lo hacemos Me he sido tirando Se lo ha vuelto, tío, porra Se lo ha vuelto ¿Qué he cogido? ¿Qué es esto? Carga por el lanzaco, eh, muy bien He cogido una bola de RPG Ahora, ahora lo que hay que hacer es para que lo quieras Solo me falta el RPG Ya sería la bomba Tío Aquí de esta forma hay botones, tú, accionad Si, pero es que no sé que hace Si, pero es que no sé que hace Si, pero es que no sé que hace Bueno, bueno lo que he cogido Madre mía ¿Hay el RPG, tú, por aquí? Si, pero es que dispara mientras que ven a volver No, la verdad es que no he tenido tiempo No se puede No se puede Oh, mira el este, mira el este, yo, que sé ¿Qué? ¿que nos va tirado? Está chalado, hombre No停as RPGs con la mano eh Oh tio Hijo de puta donde esta? Que merda tu puta La costa tio, a por tine la costa tu Los disparos de frente son capullos Tienes que pillar a dos partas Venga tio Me equivale a ratos Me equivale a ratos Escuchais, si lo distracto y le meto yo con el lanzaranadas por las partas que pasaria? Si Si le me echas una mano Ven y se va a correr por ahi mismo Para correr Tiene que que venga por uno Y entonces Espero que se aproveche de eso Uy ya se sube otra vez ahi arriba Joder Y si le metemos a los cohetes que? Esta mierda Dale, dale No tengo nada Oh tio Bueno Vaya Vaya Que te ha pegado Ojo de Chris, Chris Chris, Chris Pero ya te digo que tiene que ser mientras que va por el uno al otro lo dispararle Si no estos son pepinas Le ponemos minas por ahi A ver Lo dicho Vamos a apagar primero las mierdas esas Las maquinas Si vamos a apagar las que no se suba Aunque yo creo que eso no es para que no se suba Es para que no vea los cohetes eso O para que no los ¿Sabes? Si si Es para eso Es para que no tengamos visibilidad Y los cohetes esos los tenga que sujetar Apagamos esto Bueno Ya quedo esto Pilla, pilla, pilla El nombre es tuyo Así que Dale igual de la vez Cogerlo a tu Vale, estoy A ver, donde esta el personaje Oh que hostias Ya se subió Buah Hijo de puta Cuando baje Cuando baje Cuando baje Yo me pongo aqui detras Para de mandar puetes hijo de puta Vente, 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 vente Oh hostias Chaval, me ha venido golpita Espérate, espérate aguanta, aguantalo Ahora, ahora, ahora Ahora se vuelve a tomar compi Oh Nooo Nooo Venga, vale, 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 vale Hay que esperar, me tiro primero Ok Ya subía por el carro No, no, ninguna No sea Cow la bule Me cago en la puta Vale, voy a bajarme una carga para abajo Empezamos a tirar el tirillo Y lo fundimos un poco Vale, ya está, ya dejamos una aquí abajo Dispare tú No, ya está No, yo creo que apuntó No, ya está No, ya está No, ya está a ver se ha quedado tirado aquí todas las cargas He bajado una y la he dejado ya al lado Venga, me va, me va Ay, 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 ay A ver si se va contigo Se va calentico Me queda nuestra bala Voy para allá ¿Estás preparado? Hay que coger la distancia Venga, me voy a coger esa Buah Venga, que dios Que dios Yo creo que es de aún más lejos, ¿sabes? ¿Dónde estás? Dale, dale, dale Preparate Espera, dámelo Deja, deja que me siga Deja que me siga Toma, coge eso Ahora sí, vamos, vamos Ahí Métele, métele Eso es, Benny Que bueno Escucha, voy a subir a por carga Queda un momento aquí Voy a bajar otra para abajo Oye, lleva como unas 70 balas de metralleta, ¿no? Chupadas, ¿no? Pues y unas cuantas, y otras cuantas de pistolas Nada, nada, el tío es duro Bueno, no pasa nada Lleve, le metí 70 Lleve 5 aquí Sí, sí, campeón Lo que tú digas Nada, para abajo Es más, es más bien de lejos, ¿eh? Como hay que tirar Si se lo tiras de cerca lo esquivo A ver, ahí está la carga Aquí No, aquí no, joder Aquí, aquí está el lanzador ¿Has visto esa munición ahí arriba? Sí, munición de balas no sé De eso no sé No me da cuenta, tío Bájatelo, bájatelo Joder Joder No, no me traía hasta conmigo No, no me traía esta comido No, no me traía esta comido Quédate Quédate, quédate ahí así Baja por ti Directamente Ah, there you are Hell yeah Ahora, ahora, vas para allá, ¿eh? Ahí va Vamos campeón, métele Dios, que bueno, chao Ya que? Eh, ya esta ley, ya esta ley Bueno chaval, no me jodas No me jodas Bueno, va a haber dicho Si, no me vas a ir de ahi No, lo que pasa es que sea normal Uyuyuyuy A este le pego un yuyu eh Ya te digo Le hemos dado los agredos Uh, mal rollo Lo digo yo Buah, no flipos Me vas a dejar aquí tirado, Benny? No creo eh 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 Bueno, 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 bueno Pero tu crees que ese tio Tu crees que ese tio va con... Claro Para que le hagan un control No te doy cuenta Explota todos los controles Si, ya ves con el del camion y el del barco El presuprimo ese de la metralleta Madre mía No es duro este Este ni vacunao Madre mía, que esta pasando? No se entera eh Que estamos de Ouroboros Ya hasta... Ya hasta... No se entera eh Aquí va eh Al loro eh Un minuto Estas poniendo fino ahora No se entera Venga tío, dejarte de rollo Venga tío, dejarte de rollo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ahí, ahí, ahí. Nada, nada, viene por mí. ¡Joder! ¡No empezamos! Nada, si te bajas cuando se enfoce ya ni pecho. Ya, ya, ya. A su, a su. Vámonos, eh. ¡Vámonos para allá, vamos para allá! ¡Una mina! Sí, por lo menos puedo gastarla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. Y no. ¡No! 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 me da siempre de pecho a la espalda mira que hablan ahora es muy cerca ahora cuidado que ya que hace su mar paranoia frita dios 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 pero fuera 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 de aquí ya te digo la ha quedado no 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 venga va tío si podemos cargarnoslo es así es el camino que hacen ellos es así tienes al pecho disparito 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 gaga 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 jajajaja Espere, a ver si tengo, lo tengo. Agüita mal el tío, ¿sabes? Vaya tila, vaya tila. Mónete, mi Dios. Pobre chaval. Ahora ten cuidado que el ataque que hace... Cuidado. Tía mal, gachos. ¡Hola! No puedo, le pego un tiro. Igual. Nunca, tío. Quedan 33 putas balas, colega. Hijo de tila. Lo tiene en frente, lo tiene en el pecho. Vamos, vamos, vamos. Se peta. Se peta, se peta. Se peta, se peta. Si esta ya me ha tocado, ¿qué tal está? Vamos, vamos, venid. Se peta ya, hombre. Bueno. Cuidado. Cuidado. No hay que usarlo No hay que tirar No hay que usarlo No, 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 no. Seguimos que tengo parida, tío. ¿Totan la llave? Para ir a Tila. Ah, nada, eso no quiero morir. No, no quiere, tío. Joder. Bueno, tú tienes doscientas trece balas, méteselas todas ahí, tío. Si no se muere así, ya me... vamos. Ya esto ya es... No me quedan balas, Benny. Ahora te toca a ti. Lo llevo a detrás, pero es que no llevo una para... Ah, sí llevo, sí llevo. Espérate, 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 que sí llevo. Toma, compi. Buah. No lo pillo, ya. Joder. Voy vamos. No me quedan... ¡Paraque! Venga chaval, venga por día, es una recorta que le estoy metiendo, no sé yo si le tiro al pecho No, lo veamos No, a ver A ver No tiene tapado No, tapado no Que fuerte lo de este tío Bueno, bueno, bueno Esto no tiene nombre, eh Si, monótono Si Un poco mosca, si No, 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 no No, 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 no Que pesado No, no, no No, 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 no No, 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 no Creo que hay una corta No, no Venga, ya Ahora sí Venga, colega Venga, ya hace una vuelta Mira, quedaban siglos así de tiros de eléctrica, de esas tío Venga Dime ahora que te vas a transformar en otra cosa Dímelo, que me tiro a la lava y ya no salgo de ahí, oh Venga, chaval Venga, chaval Sí, sí, claro Que va, está abajo ahí Se quema vivo Y al final muere, muere por la lava, no por nosotros Hostia, mira, mira allí El negro Claro El negro sí, que nos dejó allí con una barca, ¿te acuerdas? Que dijo, sí, sí, yo es que me tengo que ir Os dejo aquí Si no nos ha ayudado ni Dios Aquí al revés, estás encima, nos ha hinchado hostias Bueno, 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 bueno Cris, Cris, no haces nada más Cris Cris, uy, uy, Cris Sí, bueno Cris 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 que por poco se queda ahí Bueno, Benny Misión superada al final, la virgen Para el jueguecillo Cuando aquí no nos lo pasamos difícil Sí, sí, espérame mal, empiezo ahora mismo la partida Madre mía Toma, espérate No te digo yo Nada, Benny, que le ha gustado Venga, hombre, venga, por dios Mándale un misil o algo Bueno Mira, mira, lo te digo Claro, un misil ahí Tú, acento que... Vamos, si falla un motor o no... No, ya con la intro no creo Venga, los dos, los dos Vamos, vamos Apunta, Benny Toma, R1, L1, ¿has visto? Dios, le voy a reventar el cara Mira, 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 mira Venga Venga Venga, bueno Vaya zapatazo, chaval Ese sí que no sale ya Ese sí que no sale Bueno, al fin Resident Evil, serie completa Madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado, chaval Hombre, no, ya está bien Se acabó, dices No, si quieres jugamos a otro Tú, pues hay una cara que tiene ese, ¿no? Tiene peor cara que nosotros que llevamos luchando todo el rato, ¿eh? Sí, es lo que ha costado Tiene peor cara que nosotros que llevamos luchando todo el rato, ¿eh? Venga, esos trofeos Jajaja Bueno, chaval, ahora sí Créditos Bueno, Benny Madre mía Pues esto ha estado estupendamente el día Ya está bien que ahora terminemos Há, que te salta el cobre reo para la piel Jajaja Sí Bueno, ahí está Ahora sí Tiene el camino que se hizo Tiene el final ¡Héloquia 8 veces! Bueno Vaya show, tío, vaya show Y este que podría ser peor Podía ser D Vea, recluta A ver si nos salta el otro, tú Sí Sí, nos salta los dos Sí, soldado Bien Ahí está Dificultad aficionado Dificultad normal, ¿no? Mira ese, tú Ese y ese Bueno, Benny Sí Ahora puedo jugar al modo de los mercenarios Venga Puedes usar a Shiba en selección de capítulos En nueva partida Ahora puedo jugar a base desesperada No sé qué, no sé qué Bueno, Benny Un placer, tío Mañana nos vemos, ¿no? Y echamos a una partida y a lo que sea Bueno, bueno Esto no para de dar cosas, ¿eh? Vale, enviando datos Te veo que Veo que es Bueno, tío Sí Venga, vale Pues nada, lo he dicho Mañana seguimos grabando Serie terminada Hasta luego, Benny Venga, venga